¡Mua! 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 ¡Buenos días, mundos! ¡Madre mía, chicos! Ayer estuve con Pankry todo el día y se puso de pesado que quería comprarse una pecera. De hecho, al final, se acabó comprando una pecera y se acabó de dormir en mi casa. Con lo cual, no sé si se ha pegado toda la noche mirando los peces o qué, pero era más o menos como esta pecera o algo así. Es como que se ha fianzado mucho aquí a ser como en plan coleccionista de peces o yo qué sé qué está haciendo. Pero qué... ¡Pankry, qué hace! Pero, pero Pankry, ¿se puede saber qué estás haciendo con la pecera, Pankry? ¡Estoy bien aprendiendo a bucear! ¡Calla! ¿Pero cómo vas a aprender a bucear en una pecera, Pankry? Pero... ¡Pante! Pero... ¡Pobre pescadito! ¡Pero Pankry, espérate un momento, amigo! ¡Dime! Un momento, ¿pero hoy no iba a venir Elias a nuestra casa? Bueno, a mi casa. ¿Cómo que dime? ¿Que te estoy hablando? ¡Dime! Este hombre está sordo. ¡Pankry! ¡El cabello me deprime! Bueno, da igual. Oye, yo creo que Elias tiene que estar ya al llegar. Vamos a ver si ha venido. ¡Elías! ¡Ahí está! ¡Pero madre mía, compañero! Antes lo digo, antes aparece. ¡Qué grande, Elias! A ver, quita. Que si parece que si no vengo yo, no se pone el reto de likes. ¡Exactamente, Elias! ¿Cuál va a ser el reto de likes? El reto es que todo el mundo tiene que suscribirse y tenemos que intentar llegar a 8.855 likes. ¡Vale! Pues venga, chicos y chicas, hemos escuchado al pequeño Elias, el deforme. Tenemos que llegar al reto de 8.855 likes en este vídeo. Y todo el mundo tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft, chicos. ¡Reventar el botón de like! ¡Bien! No me llames de forme. Vale, te llamo, Yenga. ¿Qué te parece? Bueno, mejor, vale. Pequeño Elias. Hoy tengo una cosa muy importante que enseñaros. Estoy súper ilusionado, la verdad. Pero no es que este hombre está aquí en plan encima de la pecera. No sé ni qué está haciendo. Me estoy aguantando con un brazo, con mi brazo izquierdo. Es que estoy yendo al gimnasio. Es que Pankry está mamadísimo, Elias. ¡Pues espérate un momento! ¡Pankry! Lo otro te da ahí que Elias nos tiene que enseñar una cosa muy épica. ¡Oh! ¿El qué? Me siento aquí en el aire, dime. A ver, Elias, cuéntanos. He estado trabajando en una poción durante este tiempo. ¿Cómo qué? ¿En otra poción, Elias? ¿Una para dejar de ser un Jenga? Esa ya la tengo. A ver si te actualizas un poco. ¿Una para conseguir novia? No, tampoco. ¿Para ser guapo? ¿Para ser guapo? No, para ser guapo tampoco. ¿Para que Nacho venga a grabar? No. Eso, la verdad, es que ni me interesa. Pero, ¿y entonces qué has conseguido, Elias? ¿Qué has inventado esta vez? He conseguido una poción acuática. Pero no una normal. Sí, sí. No una de resistencia ni nada de eso. No, no. Una poción acuática definitiva. O sea, infinita. ¿Pero la poción de agua? Sí, sí. Y eres... Yo lo llamo la poción de las sirenas. O sea, que te tomas esa poción y puedes respirar y estar bajo el agua hasta siempre. O sea, siempre que quieras. Para siempre, sí. Hablar y todo lo que quieras. Pero es como mola, Elias. De hecho, venid, que vamos a hacer ya. ¿Cómo has inventado eso? Pues ha sido mucha investigación. Pero eso es maravilloso, Elias. Eres un gran inventor. Sí, es que una vez en uno de mis viajes estaba descubriendo un templo acuático y descubría un tritón que se dedica también un poco al tema de los experimentos y me ha estado ayudando. ¿Un tritón? Pero qué guay. O sea, venid, Elias, pero es que tú te has ido a mucha aventura. Tú has experimentado muchas cosas. Poseidán, o sea, se llamaba. Bueno, venid conmigo que vamos a hacer la prueba. Me ha encantado, porque Masi ha dicho algo y creo que nadie le ha escuchado, ¿eh? Sí, que Elias ha experimentado muchas cosas a lo largo de su vida, que es que siempre he estado de aventuras por ahí, Pankri. Pero nosotros aquí no salimos de nuestro pueblo, compañero. Si es que no estamos aprovechando la vida, ¿eh? Pero que no lo repita, Masi, que no quiero escucharte, Masi. Oye, ¿hay una poción para callar a Masi? Pues no, creo que no hay ninguna poción para callar a Masi. No, porque... Vale, a ver, chicos, hazme un momento que me preparo por aquí. Pues madre mía, Papu, pero madre mía, Papu. ¿Qué pasa? Pero Elias, no te quedan un poco grandes las aletas. ¡Eh, yo no he visto la tele! ¡Eres la rana, Gustavo! Para bucear, para mover mejor los pies, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. A ver, quitad. Es que nomás con esos pisecillos... Ya está. Vale, pues ahora infinito, mira. ¿Cómo qué? A ver, a ver. Mira, Papu. Mira, mira cómo mueven los pies. ¡Habla! Hola, ¿ves? ¿Puedo hablar normal? Es verdad. Madre mía, pero si está hablando bajo el agua, chicos. Sí, sí, pero totalmente normal. De hecho, mira, voy a hacer la prueba definitiva para que veas que esto es verdad. Pero espérate un momento. Mira, para que no pienses que es cosa del traje ni nada de eso, ¿vale? Ya verás. Pero puedes bailar y todo. Ah, te vas a quitar hasta el traje, ¿no? Sí. Mira. Me quito esto para que no pienses que es por el traje. Mira. ¿Has visto? Puedo seguir hablando normal. Es verdad, pero mira eso, pero si siga hablando y todo. Una prueba más definitiva todavía, más así. Ya verás. ¿Qué vas a hacer? Voy a poner una cama y me voy a dormir debajo, ya verás. ¿Pero cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a dormir debajo del agua? Pero eso es imposible, Elías. No puedes dormir debajo del agua, se te llena todo de agua. Se te van a mojar las sábanas. Parece ser que es imposible, de hecho. ¿Cómo que es imposible dormir debajo del agua, Elías? Sí, me voy a... Mira, pero me voy a quedar tumbado para que me veas, ¿vale? Me veis desde aquí, ¿no? Sí, te vemos, te vemos, Elías, te vemos. Mira, pues hala, tumbado aquí. ¿Has visto? Mira, se va a dormir en la arena. Elías, pero no te duermas, Elías. Elías, pero oye, que tienes un calamar al lado, Elías. Yo, yo, pero si da igual. Es que con esta poción puedo hacer vida totalmente normal. Elías, que hay un tiburón, Elías, que hay un tiburón al lado. ¿Qué es esto? Pero mira esto. Oye, 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 vale, vale, chicos, chicos, no me tengo, no me puedo mover, no me puedo mover porque si no me come. Pero ¿qué hace un tiburón ahí? Pero, Pancry, ¿de dónde ha aparecido ese tiburón si esto es un lago? Pues, un tiburón al lado, ¿adónde? Esto es por el calentamiento global, Masi. Ay, Dios mío. Pero mira, ¿qué está pasando ahí alrededor de... Está pasando alrededor de los calamares, se va a comer a los calamares también. Hay que reciclar, chicos, por eso es muy importante cuidar el planeta. Vale, Masi, Masi, no me puedo mover, ayudadme, por favor. Si me muevo, me come, ¿eh? Pero ¿qué quieres que hagamos? Pancry, tengo una idea, Pancry, ya está, venga, tírate al agua para allá, venga, y huye tú del tiburón, distráelo. No, 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 Pancry, a ver si te va a comer a ti. ¿Para qué me va a comer a mí? Si soy cado, a nadie le interesa, no le interesa ni a los tiburón. Vamos, Pancry, vamos, Pancry, haz la distración. ¡Tiburón! Ven aquí. Ahí va, ahí va, vamos, Pancry, ahora sal del agua, sal del agua. Corre, 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 ahí está, perfecto, perfecto. Vale, creo que ahora sí. Elías, corre, ahí te puedes mover, compañero. No, que viene por ahí, que viene por ahí otra vez. Pero que, yo creo que él sabe que hay de alguien. Pancry, con cuidado, pero no te lo juegues, Pancry. Vale, espérate, voy a hacer, voy a hacer el cebo con el caballo. ¿Cómo que? Pero que, no, que son muy lejos, Pancry. Pancry, ven, Pancry, que no te lo juegues, Pancry, que va. Pancry, que está yendo. Pancry, Pancry, sal de ahí. Pancry. Ay, Dios mío. Pancry, que ahora te está, te está corralando. Elías, Elías. No sé, no sé si me da tiempo a salir antes de que vuelva. El caballo. Sí, 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 te da tiempo, sí, te da tiempo. No, 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 que haces, pero que no, que no, que no quiere el caballo, que quiere sangre humana, Pancry, que está yendo a por ti. Que le acaba de morder el caballo. Que haces, que está empujando, corre, caballito, corre. No, no, yo te meto. Pero que haces, no lo tires al agua. No, pobre caballo. Dime, ¿qué está haciendo? Elías, corre, sal de ahí, Elías. No me va a dar tiempo, no he dado tan rápido, Masi. Es verdad que sí me ha sacitado, se ha quitado las aletas y todo. Pancry, tienes que buscar una forma de caer con el cinturón ese. Mira, ya está aquí otra vez, ya está aquí. Pancry, ¿cómo podemos hacer, compañero? Ya lo sé, se la llevó el tiburón. Sí, la de Bivisar, Pancry. Elías, ¿no tienes algo en tu casa, una gran tiburón o algo para mandarla a volar? No, justamente he mandado todo a esto, que tiene que pasar la ITV, Masi. ¿Y ahora qué hacemos, entonces? Pancry, necesitamos acabar con ese tiburón como sea, tenemos que mandarla a volar. Vale, chicos, al laboratorio, id al laboratorio, a lo mejor ahí encontráis algo. Al laboratorio, pero mamia, corre, corre, Pancry. Hemos caído a nuestro amigo Lía, si no se va a ganar ir para siempre escondido. Y tiene que comer y todo. Yo tengo una solución a esto, no hay que ir al laboratorio ni nada, la verdad. ¿Qué solución tiene? ¿Dónde está tu baño? ¿Me dejas un segundo? Eh, sí, claro que te puedo dejar el baño, pero ¿qué tiene que ver eso con salvar a Elías, Pancry? ¿Qué tiene que ver, Masi? ¿Qué tiene que ver, por favor? ¿Puedes dejar a los profesionales actuar como es debito? Hombre, Pancry, tú profesional solo es profesional en cuanto a ser calvo, porque otra cosa... ¿Cómo que a cuanto a ser calvo? Masi, te estás olvidando de mi poder especial. ¿Qué poder especial? ¿Te estoy viendo? Vamos a ver. ¿Qué poder especial? Vamos a ver, espérate, tengo que cargar el ki. ¿Pero qué ki? ¿Qué dices? No, pero en serio, vamos a ver. Pancry, no es momento para ser caca, eso para empezar. Pero que no es eso, Masi. Nuestro amigo está debajo del agua, que está sufriendo, que le está... ¿Pero no recuerdas que tengo un dibujito basado en mí? Un dibujito basado en ti. Ya está, me he roto, me he roto la ropa. Ok, vámonos. Pero, Pancry, estás mamadísimo, Pancry. Pues claro, pues claro, si es que es lo que te estoy diciendo, este es mi poder especial. O sea, te has quitado la ropa y ahora ¿qué eres que vas a poder acabar con el tiburón? Vamos a ver eso, eso. Pancry, que es un tiburón que tiene unos pedazos de dientes que te cortan dos, ¿eh? Lo sabes, ¿no? A ver, eh... Masi, una cosa. Eh, tú sabes, conoces los icebergs, ¿no? Lo del calentamiento global y eso que había comentado antes, Elías. Pues todo eso es mentira. Yo parto los icebergs. Yo soy el calentamiento global. Pancry, que mira, que encima ya no solo está el tiburón encima, es que tiene calamares por la cara, el Elías, míralo. Los calamares no me preocupan, lo que me preocupa es el tiburón. Ya, pero si te echas dito en la cara... Da igual, da igual. Ojalá solo sea eso. Ay, Dios mío. Ahí no puedo hacer nada. ¡Tiburón! ¡Prepárate, que te voy a reventar! Pancry, ¿dónde vas? Pero, madre mía, es nuestro amigo. ¡Pancry! ¡Va a salvar la anilla! ¡Toma ya! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Corta el tiburón! ¡Vamos, Pancry, no! ¡Ten cuidado con el tiburón, que te muerde, Pancry! ¡No, Pancry, no! ¡Cuidado! ¡Mira cómo huye! ¡Mira cómo huye! ¡Está huyendo el tiburón! ¡Corre, Pancry, persíguelo! ¡Nada, nada! ¡La gallina está aquí! ¡Que no eres tú, la gallina! ¡Veel! ¡Vamos, vamos! ¡Me da tiempo, Masi! ¡Me da tiempo! ¡Sí, sí, te da tiempo, te da tiempo! ¡Corre, corre! ¡Me salgo, me salgo! ¡Corre, Lía! ¡Saldá ahí, saldá ahí! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Está acabando con el tiburón! ¡Cuidado, Pancry, con el tiburón! ¡Que te muerde, Pancry! ¡Que me va a mover el! ¡Estoy mamadísimo! ¡Pero que se lo carga, que se lo carga el tiburón! ¡Pero míralo! ¡Que se va! ¡Que se ha ido el tiburón! ¡Lo has hecho huir! ¡Pero qué! ¡What the fuck! ¡Vete andando! ¡Aprende a andar! ¡Pero qué! ¡No tiene nada! ¡Pancry, Pancry! ¡Devuélvelo, devuélvelo al lago! ¡Devuélvelo al lago! ¡Lo devuelvo! ¡Espera! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar, Lía? ¡Quita, quita! ¡Devuélvelo, devuélvelo al lago! ¡Está ahí, está ahí! 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 ¡Lo está congelando, lo está congelando, chicos! ¡Ay, mira! ¡Ahí está! ¡Se ha quedado congelado! ¡Se ha quedado congelado! ¡Hala! ¡Ah, pringado! ¡Hala, si vuelves! ¡Toma! ¡Tenemos que congelado el culito! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Mira ese colmillito! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Pero, pero... ¡Dios mío! ¡Pero qué! ¡Cuidado! ¡Que se va a deshaciar el hielo! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí, andamos aquí! Oye, que a este lago no venimos nunca más, ¿eh? Ni a bañarnos, ni nada, ¿eh, Elia? Ya sabes. No, mejor no. Pero bueno, ya habéis visto que funciona la poción, ¿eh? Oye, pues ahora ya puedes bucear todo lo que quieras, Elia. No, no. Yo creo que voy a estar un tiempo sin bucear. Podemos ir a descubrir Atlantis. ¿Qué te parece? No, 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 no. Después de esto, yo prefiero ir a ver Netflix. Eso es lo que pasa cuando mi amigo se duele debajo del agua en Minecraft. ¡Suscríbete al canal!